Hasta me acompleje, mucho, porque había un comentario, ay hermano es que las neuronas se mueren, y cuando llega a las 40 y que se acaba de joder, llegan ahorita los comentarios, las neuronas se mueren, desde la edad de 40 años, ya las neuronas, ya las neuronas, poquito le quedan. Por eso cuando uno llegaba a las capacitaciones, a las personas adultas, ya desde más de 40, decían, ay señor, yo veo esto más de 40 años, y ellos decían, ay señor Esther, que mentira, tengo 45 años, es que un loro viejo no aprendí a hablar, llegaban a oír esto o no? Qué daño tan tremendo. Yo creí, cuando usé a los 40, y dije, mmm, pocas neuronas me quedan. Sorpresa. En un minuto, se mueren un millón de neuronas, pero en un minuto nacen un millón de neuronas. A cualquier edad. Incluso hasta la edad de 96 años, comprobado científicamente. Entonces, antes se creía, que una persona que pasaba los 40, ya tenía la personalidad de mi vida. No. La neurona vive funcionando, funcionando, funcionando. La persona que me, por qué no decirlo así, si me catapultó a conocer la mente, fue una señora alumna en Marfaima. Debe de una conferencia que yo dictaba, de una expresión que le dio a esta señora. Me abrió el camino a la neurociencia, antes de que la neurociencia ya se conocía, pero no públicamente. Ya se conocían los médicos, la conocían las personas que manejan la mente. Conoce la parte cerebral y medicina. Pero en la parte de liderazgo y en la parte de motivación y en la parte de ventas, todavía no estaba trabajando el tema. Una señora en Maracaibo de 64 años de edad. Una señora en Maracaibo de 64 años de edad gorda, robusta, sin una pierna amputada, en una clausura de un curso en la Cámara de Comercio, levantó la mano y dijo, yo quiero que me dejen hablar en esta clausura para explicarle por qué yo con 64 años estoy en este curso. Era demasiado, era joven, así como ustedes, como ellos, ya jovencitos todos. Entonces la señora dijo, es que yo soy maestra jubilada del gobierno venezolano. El gobierno venezolano jubiló mi cuerpo por mi edad y me sacó pues de la enseñanza que es lo que más me apasionaba a mí. Pero yo he entendido que el gobierno jubiló mi cuerpo, pero mi mente no. No, oh, sorpresota, mire yo para otro lado. Claro, cuando una persona habla de jubilado está hablando del cuerpo, no de la mente. Si está en un lado, lo que jubila es el cuerpo por mi edad. Pero mi mente no se va a hacer, yo no lo voy a hacer que se jubile en mi mente. No, yo sigo atendiendo. Y tengo una pierna amputada y si me cortan la otra, posiblemente tenía cáncer. Y si me cortan la otra, le diría a mis nietos que me traigan aquí a este auditorio que era en el octavo piso en la calle. Yo le diría a mis nietos que me sigan trayendo las capacitaciones porque yo nunca voy a dejar de aprender. Si tenga 90 años, yo seguiré aprendiendo. Porque mi mente nunca, nunca la van a jubilar nadie. Eso llegó directo al corazón mío y a la gente mire. ¿Qué aprendizaje he tenido hoy? Y entonces me fui para un hotel, para el hotel a buscar un diccionario de la luz, porque ni siquiera, en el internet nada me sorprendió todavía. Entonces busqué la gran jubilación. Y entonces encontré, palabra jubilación, palabra de origen árabe, traducida al español, sentarse a morirse. Imagínense. Sentarse a morirse. Imagínense qué palabra tan activante. Entonces el patrón lo dejó y dice, yo ya he jubilado, yo ya hice lo que iba a ser un cadáver que todavía habla. Un cadáver que todavía habla. Yo dije, Dios mío, que esto no me llegue a mí. Que esto no me llegue a mí tan fácil. Miren el problema de Colombia, el problema del mundo. Hay mucha gente que porque es jubilada ya, ya casi no piensa. Yo estoy jubilado. Jubilado y albebado también, si no. Perdón. Si estoy en Colombia, puedo hablar así. No es capaz que me den y me tiran manzanas. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué razón usted no debe dejar jubilada su mente? ¿Y qué es lo que ocurre? Y le preguntan al doctor Rodolfo Ignacio, escriban el nombre. Rodolfo Ignacio, colombiano, neurólogo colombiano. Orgullosamente, para nosotros tenemos un duro en eso. Está en Nueva York dirigiendo uno de los laboratorios de neurología más prestigiosos de Nueva York. Neurólogo profesional. Él escribe el libro, él escribe el libro, el mito del yo. El mito del yo. El mito del yo. Es un gran libro. Yo no puedo aguantar. Permítame un papelito para darle a este caballero y el tapisero. Por favor, esto que está que toma nota. No, es que se le ve la cara y la frustración que tiene.